Buenas tardes a todos ustedes, estamos transmitiendo en vivo desde Encarnación de Díaz, Jalisco. Estamos esperando al tren metalero que al parecer ya viene llegando. Trae unas, bueno el dato que tenemos es de mil a mil quinientas personas. Vamos a ver, a ver si, aquí en este tren viene, no sé si quien nos sigue recuerde, traete las bolsas, las del muchacho. No sé que, si recuerden que hace aproximadamente un mes, ¿dónde te vas a poner Abraham? Sí, ¿sabes quién es? ¿Sí? Hace aproximadamente un mes se subieron aquí una chica y dos muchachas y tres muchachos. Bueno pues, una pareja de ellos fue deportada hacia Villahermosa y le estamos preparando pues cobija, comida. Si la vas a llegar, si no el refresco póngaselo aparte, va mejor. Pero si no los van a conocer. La señora que lo chilla que esté ahí junto a ti. Gracias Anality. Ok, dicen que de la segunda máquina para atrás no alcanzaron a dar nada. Dice, en estación San Juan, en los últimos no alcanzaron nada. De la segunda máquina nada. Vamos a procurar pues guardarles algo a los de la segunda máquina. Ayúdenos compartiendo el en vivo para que más gente nos conozca. Vean el trabajo que se realiza aquí en la estación de Encarnación de Díaz. No, se me hace que se los vamos a tener que agarrar. ¿Pero si quieres a los chicos? ¿De qué? ¿Quieres a los chicos? Pero no alcanza. Es el metalero. Brenda, sí. ¿El refresco se los aviento así en la mano? Sí. Nomás ahí van, ya sabes quién es. Sí, porque tú viste que no se agarre uno. Pero es que yo no los conozco. Es que nomás viene él y ella y ninguno de los dos se va a bajar. Nomás van a gritar. Sí, pero si, ¿a poco los dos lo van a agarrar con la mano? Si yo le doy una, algo, y ella quiere. ¿Pero cómo se los vas a tocar? Ay, hay que aventárselos como si se los aventáramos normales. Nomás, ¿en dónde vienen? Ahí van a gritar ellos. Vienen al vagón 15 del principio. Cuenta 15 vagones y ahí vienen. Muchas gracias, Mirka. Yo de todo modo yo te digo, ¿dónde vienen? Pues ya, pues sí. Por eso te digo que... Mira a orilla de acá el vagón 15. El vagón 15. Ya, ahí van a gritar Brenda y ya. ¿Me pones así yo para que se me va a pasar? Ajá, sí. ¿Sí viene o no viene? No. Sí, ya desde hace como 20 minutos. Dice, hola, buenas tardes. Saludos desde San José, California. Saludos. Escríbanos, amigos, desde dónde nos están viendo. Desde dónde nos escriben, envíen sus saludos. Miren, nos dicen que ya viene. Vamos a ver. Sí, ya viene. Santi. Santi. Estoy ahí. Sí, ya. Viene bien quedito. A ver, ¿por cuál viene? ¿Por cuál vía? Sí, dicen que viene a baja velocidad. Vamos a ver, a ver, este... Santi, vente para acá. Santi. ¿En dónde hay allá? ¿Acá? ¿Por qué se va a parar? Yo creo que sí. A ver, vamos a ver, amigos, este, por dónde viene. Porque creen que va a parar. Vamos a ver, ¿por cuál viene? Ay, discúlpenme que esté tose y tose. Ando un poquito enferma. Viene por esta. Viene por esta. Viene por esta. Dice, saludos desde Perú. Bendiciones. Ponte ahí con el niño. Dice, cuiden a los niños. Sí, sí, este, se tiene mucha precaución con los... Con los niños. Ok. Sí, dice, aquí en Estación San Juan se detuvo un rato. De tomos, si no, estoy muy segura. Pero ahí vas a escuchar que van a... Ahí se van a ver ellos. Ellos van a gritar. Dice, los estamos viendo desde Purísima del Rincón, Guanajuato, Estado de México. Saludos para todos ustedes. Hermosa labor. Muchísimas gracias. No, de a uno, porque viene bien mucha gente. Es que es de mi noche. Ah, pero... Miren, amigos, es la máquina, la cuarenta y seis. Cincuenta y seis. Agradecemos a la tripulación, al maquinista. Por ahí les digo el nombre. Sí tengo el nombre de él. Este, ahorita les... Les damos, eh... Ahorita les damos el nombre. Por aquí va a venir la amiga Naya y Dayler. Espérense, Abraham. Aquí van a venir gritando. Tíralo. Tíralo, ahí viene, sí me hace. A ver, espérate. Espérate, espérate. Espérate. No. Él va a gritar Brenda. Espérense, espérate. No. No, me dijo que eran los primeros. No, sabe, yo creo que iban del otro lado. Ahí viene, ¿no es? Aquí está, aquí está, Dayler. Aquí, aquí, aquí. Dayler. Dayler, adiós. Ahí va, amigos. Sí se pudo... Espérate, espérense. Ya la segunda máquina que viene bien... No, amigos. Viene una cantidad exagerada de personas. Yo creo que eso sí son las mil quinientas personas que habían comentado. Él, espérense. Espérense, todavía no. Diles que viene más gente. No, amigos, sí viene bastante, bastante gente. Demasiada. Demasiadas personas que vienen en este tren. Así no, así no se las desavientas. Santi. Espérate, espérate. No, acá viene bien muchísima gente. Esas guárdamela. A ver. Agarra para que guardes para los de mero atrás. Échale de ahí a Susana. Espérense, espérense. Atrás vienen. Espérense al de atrás. ¿Quién le va a guardar a los de mero atrás? Santi. Hasta atrás viene más gente. Espérate, guarda esas. Aquí ellos yo creo... Aquí sí denles. Aquí sí. Mira, allá atrás todavía viene más gente. Atrás vienen más. Ahí vienen más atrás. Amigos, sí viene bastantísimas personas. Bastantes. Bastantes. Ahí hasta atrás, Ortega. Aquí. Se puede sacar con este, con el palo. Por así todo. ¡A los de atrás, a los de atrás! Miren amigos, sí se pudo brindar apoyo hasta los de mero, mero atrás. ¡Ehhh! ¡Ehhh! Sí. Ahí viene otro, otro. ¡Dámelo, dámelo! Échaselo, échaselo a este muchacho que viene aquí. ¡Ahí vienen! ¡Échenles eso, todo, todo! ¡Todo! ¡Uh! Sí, se completó, amigos, este, para... Al parecer son todos. Vamos a estar seguros que sí sean. Por eso es importante, pues, también tratar de guardar algo para los que vienen atrás. Sí, hay que tomarlos en cuenta porque desafortunadamente no en todos los lugares tienen la oportunidad de recoger algo. Pero gracias a Dios, sí se pudo. ¡Bravo! ¡La estación! Sí, muchas gracias a todos los que estuvieron conectados. Se pudo apoyar, como ustedes vieron, hasta la última persona que venía atrás se pudo brindar el apoyo. Agradecemos a todos los que nos están viendo. Pues los dejamos el día de hoy, tenemos otro compromiso. Pero de igual manera, pues, agradecerles a todos ustedes que estuvieron al pendiente de estas transmisiones y también muchas gracias a todo el equipo que vino a apoyar el día de hoy. Agradecemos mucho y que tengan bonita tarde.